denuncian la condena a 23 años de cárcel de un manifestante del 11 de julio con discapacidad intelectual. Es el hijo, ese muchachito, que además tiene esa otra niña. Y es el hijo de este señor que, junto con la familia de Andy García y con algún otro ejemplo interesante, porque fíjate tú que son como 700 presos, de ellos 40 y pico muchachos, niños menor de edad. Y ahora yo me pongo a pensar y yo he visto dando el berro a cuántas personas, Chucho, no sé, cuatro familias, cinco familias. Hay como dos mujeres que están puestas. La familia de Andy, esta familia, la familia de los otros dos muchachos. Por ahí, pero el 99 por ciento de la familia de los presos políticos, usted no sabe quién es. Está esperando el día de juicio. No, pero es que ya muchos de ellos ya han sido enjuiciados y ya la han echado 20 y pico de años y entonces y entonces están esperando la apelación y después de la apelación, la segunda apelación y después el Tribunal Supremo y después. Y en eso pasan los 20 años. Los 20 años. Por eso le envió un fuerte abrazo, un respeto, una cosa a este padre que ha estado ahí y se metió para la iglesia con las damas de blanco y ahora fue y lo visitó un cura y está moviendo fichas. Vamos a ver. Míralo ahí. Ahí está el padre Kenny que ha sido víctima, el padre Kenny de actos de repudio, de le tiran, le tiran huevos y están puestos para él y la seguridad del Estado los tiga y bueno, él con su vocación religiosa y de llevar paz y de llevar y de condolerse por el dolor de los seres humanos, pues allí fue a visitarlo y yo creo que ese acompañamiento, pero aquí lo que hace falta, yo veo todo, yo mira, en Cuba está todo sobre la mesa para que se caiga la dictadura, todo. Mientras en Cuba ya no se puede vivir por los precios, por el maltrato, por el acoso, por la represión, por todo, mientras no puede vivir dentro de Cuba, ahí está Canela hablando con Putin para meterse en una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Mientras todas esas familias están sufriendo por sus hijos dentro de Cuba, todas las condiciones están encima de la mesa para que haya un estallido social masivo y definitivo dentro de Cuba. Masivo y definitivo por el fin de la dictadura, pero los elementos están dispersos. Hay algunos familiares que por un lado dicen una cosa, hay otros por otro lado, está el cura, está la exlocutora, está el otro por el otro lado, pero no hay una convocatoria, digamos una cosa unida. Claro, la hubo en archipiélago y cuando Junior García y todo eso, bueno, la gente no se sumó por miedo, pero bueno, esto es o se sigue intentando o nos acostumbramos a que esta va a ser la situación todos los días más mal Cuba hasta que yo no sé qué va a pasar. Un aumento brutal de la delincuencia, de los asesinatos, de los asaltos, de los apuñalamientos, de las mujeres asesinadas, de los niños hasta desaparecidos. Hay de todo, apareciendo cadáveres por ahí en los lados, hasta en los ríos. Entonces, ¿a dónde va Cuba si la situación sigue como está? Tú dices, no, yo no me voy a arreglar contra la dictadura y yo voy a esperar a ver qué pasa. Bueno, es que ya se está viendo lo que está pasando. Toda la juventud yéndose de Cuba. No ha aparecido el primer cubano por el volcán de Nicaragua. Hay memes sobre eso. Ahí el guía turístico en Nicaragua esperando a los cubanos en los volcanes y no llega ni un cubano al volcán. Al igual, susus y susus, susus, ni uno. Entonces, se está yendo lo mejor de Cuba. Se está yendo todo el que sabe hacer algo, se está yendo la población más preparada. Ahora mismo me dijeron que el médico que yo entrevisté aquí, ¿te acuerdas el médico que hubo un malentendido que estaba repartiendo unos gajos en Ciudad de Ávila? ¿Te acuerdas? Y que después salió aquí y dijo, no, Eliezer, mira, esos gajos, era yo, que era un médico, estaba repartiendo y bueno, después nos contó de unas iniciativas para repartir medicamentos y eso. Bueno, la seguridad de Estado le fue para arriba en Cuba. Lo maltrataron, lo hostigaron, qué sé yo, y cogió a su mujer que es médico también y acaban de llegar a los Estados Unidos. ¿Serio? Aquí está. Vamos a ver si lo entrevisto en estos días para que nos cuente todo, pero, pero, pero hágase esta pregunta. Señores, se está yendo todo profesional, toda gente con dos dedos frente de Cuba, se está yendo. ¿Qué va a pasar en Cuba si sigue aumentando la delincuencia, la marginalidad, la pobreza, la indignación de los pocos que van quedando y que no tienen ni el dinero para irse? Canel metido en una guerra rusa por allá, enajenado completamente de todo. Raúl Castro, borracho como una perra, en el callo de Zaitía, se habrá ido haciendo qué cosa allí. Ahorita me mandan por correo las fotos de Raúl, esas sí las voy a poner. Entonces, la pregunta es ¿qué le espera Cuba? ¿Vale o no vale la pena, mientras que de gente en Cuba, hacer el último intento pero el definitivo, el masivo, el grande, el ya? Para que ellos se caigan de una vez y empiece entonces en vez de la degeneración, la regeneración del país que se puede perfectamente reconstruir, pero tiene que ponerse fin a la dictadura. Bueno. 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 Gracias.